No, 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 eh En la mañana me levanto fumar Le doy besos a mi bitch, me dice goodbye Voy a agarrar el sobre y ya no doy cash Juntando, juntando, juntando the stash, no care Mírame nada más como brillo No te junte con ellos, no tienen estilo Ellos no avanzan en el frío Son puros morridos Grillos y perros que ladran Aquí estoy y les tiro Llama a quien quieras, tío No hay un escape, tío Sanéle mi fe Como traigo tu pez Le digo, tú saco my dick, ya Me dejas jugar con sus tics Le digo, tú saco my dick, ya Todos aquellos pendejos que no creen en mí Mames los huevos del sti Si quito la joya y le bajo el steam No hay nada, te hice un favor, nunca vas a llegar A nada No te das cuenta, le gustan las botas de Valenciaga Llego a su casa y quiere que la lleve a La montaña Hasta que el tour llegara ¿A dónde va? Se va Nada me puede bajar Toda mi vida está Programada para ganar No la puedo tirar Todo el oro arriba le pego al joint Tomo bomb, boy Está en la sala, se estira Y mamita, ahorita voy Quítate, wey, pa' arriba, wey ¿A dónde estás? Yo te miro, wey Trata un poco más, wey Arrégate aún más, wey Quítate, wey, pa' arriba, wey ¿A dónde estás? Yo te miro, wey Trata un poco más, wey Arrégate aún más, wey Yo tengo amigos que no se la pasen en el estudio Pero estos veces tienen barras que llegan a España En la mañana me levanto fumado Le doy besos a mi bitch Me dice goodbye Voy a agarrar el sol Y lleno de cash Juntando, juntando, juntando The stash, no cash Mírame nada más Juntando, juntando, juntando